Hola, qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud sobre el saneamiento básico. Bienvenidos. Aunque el saneamiento ambiental es interdisciplinar, como lo mostramos en el video que les dejaré en las tarjetas, la Organización Mundial de la Salud se centra en aspectos como el agua, la salud ambiental y la cobertura básica de servicios públicos. En sus diversos informes, que referenciaremos en la descripción, la OMS hace énfasis en cómo los gobiernos de los países en vías de desarrollo deben trabajar en estos aspectos fundamentales. Uno de los principales aspectos es la adecuación de los sistemas de alcantarillado y aguas negras, que, de no estar en óptimas condiciones, pueden generar focos de infección y aumentar la morbilidad de las comunidades y especialmente de los niños. Por el contrario, la mejora de estos sistemas aumenta la calidad de vida y también las condiciones ambientales de las regiones. También se insta a los gobiernos a mejorar las condiciones en las que se hace la disposición de residuos sólidos, factor que puede o no determinar la presencia de plagas en los entornos humanos y diversas maneras de contaminación ambiental, gracias a que todavía se usan modelos anticuados tales como la quema no controlada o los rellenos sanitarios a cielo abierto. Entre las actividades de la OMS en materia de saneamiento ambiental están la gestión de la calidad del agua potable, que se refiere al suministro de agua potable, que es uno de los medios más eficientes para promover la salud y reducir la pobreza. La OMS lidera los esfuerzos mundiales para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, especialmente el cólera. Con este fin, promueve que los gobiernos adopten prácticas efectivas de gestión del riesgo entre los proveedores del agua, las comunidades y los hogares. En cuanto al monitoreo del abastecimiento del agua, la Organización Mundial de la Salud ha formulado estándares internacionales de calidad del agua, que se han convertido en la base para formular regulaciones y estándares a nivel mundial. Para mejorar la calidad del agua y el saneamiento en los diferentes entornos, se insta a los gobiernos a que hagan inversión en los pequeños sistemas de suministro de agua, para reducir la frecuencia de los brotes de enfermedades transmitidas por el agua y así reducir los costos totales, asociados con la prevención de enfermedades, las muertes y la atención médica. La Organización Mundial también trabaja en aspectos como la gestión adecuada del recurso hídrico, para mantener unos volumen de explotación del recurso racionales y que no afecten los entornos ambientales y la biodiversidad. En otras actividades, también da recomendaciones en aspectos económicos de cambio climático concatenados con los objetivos de desarrollo sostenible, ya que estos son aspectos fundamentales para el aseguramiento del recurso y del desarrollo de las poblaciones. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y por favor déjenos en los comentarios cuáles de estos lineamientos creen que deben fortalecerse en su país o ciudad. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!